Como que no me estoy sintiendo del todo y... Señores, esta casa queda en cuarentena. Obviamente yo esta casa llena de gérmenes no pienso regresar. Se van para la zona de la cuarentena, o sea, al cuarto de Camacho. Es que vayamos juntos a reenrujar. Usted sabe que en el amor la esperanza es lo último que uno pierde. ¿Quieres cómo voy a hacer que caiga rendida a mis pies? Pago por ver eso. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.